qué tal amigos bueno en este vídeo les voy a mostrar un dispositivo que sirve para tres funciones es un dispositivo que sirve para ver si la instalación eléctrica tiene diferencial normalizado o sea el común que se usa acá en argentina o el electrónico que está fuera de norma bueno eso es una el otro para ver si tiene puesta tierra la instalación eléctrica o el toma si está polarizado visto de frente los tomas acá en argentina el marrón va a la derecha el izquierdo es el es el es el celeste y si la instalación eléctrica tiene cable verde amarillo o sea el tierra y ahora bueno como lo vemos arriba tiene un led o un neón rojo arriba y abajo un verde cuando introducimos el toma si la está polarizado como les dije anteriormente se prenden verde si se prende en rojo porque no está polarizado está incorrectamente polarizado no es como tiene que estar y el botón si lo accionamos nos da la pauta que tiene un diferencial este normalizado si lo apretamos y no salta es porque hay un diferencial electrónico o simplemente no hay diferencial puede tener una instalación eléctrica el cable pasado por toda la instalación pero no tiene diferencial así que este dispositivo lo pueden encontrar en casa de electricidad normalmente o alguna ferretería por lo general en casa de electricidad ahora yo lo saco y paso a mostrárselo detenidamente esto lo fabrica cambre usted con una casa electricidad y le dice dame un dispositivo para verificar una instalación eléctrica este de la marca cambre y le dan este tienen tres patas fase neutro y tierra y este con esto verificamos la instalación eléctrica bueno yo quería hacer este vídeo a colación de que hice uno sobre puesta a tierra y diferenciales y jabalina entonces bueno me vi obligado a mostrarles este dispositivo este dispositivo lo usan los inspectores cuando tienen que ir a verificar una instalación eléctrica este bueno este espero que les haya gustado el vídeo este toma que llorme es a modo de de prueba a modo de demostración así que bueno amigos comenten suscríbanse si quieren ver la campanita en esto de los vídeos aprendemos todos siempre se puede mejorar así que el único que les pido es crítica constructiva hasta el próximo vídeo amigos adiós